Hola Andy y Elayo Estamos trabajando muy pronto en este tema que se llama Tenerte en mi cama Me estoy pendiente de lo que le va a gustar trabajando con el productor que está matando hoy en día Dímelo Chris Si estoy con lo más duro Chris El duro que está matando Esperemos muy pronto este tema Le va a gustar Wow Tengo lo que quería Todos los días me pedía Quiere que que la haga Compañía en su cama Fue una Me dice Andy dale Me gusta como lambe Cuando me vire pa' atrás solamente dame como sabe Abro la nevera Saco el electroberry Pa' comerte tu fruta Chúpate tu cherry Mil posiciones Como camasutras A veces te duele A mi también te gusta Uuuu Eso es lo que quiero ver Uuuu Quítate el panty otra vez Uuuu Dale que en el pie a beber Mil posiciones